El Papa Urbano escribió la carta personalmente para dirigirse a los reyes de Europa. Los invita a formar una alianza para luchar unidos contra el Imperio Otomano. Invita a todos a unirse bajo la cruz y a transformarse en soldados de Jesús. Estambul es la sede de una comunidad secreta. Ya está conformada por un gran número de miembros. Algunos poseen altos cargos, como por ejemplo el vizir Topal Pasha. ¿Cómo es posible que estén tan cerca? ¿Hay algún otro nombre? Por lo que veo, no. Solo el nombre de Topal Pasha. Majestad, la princesa Faria tenía razón. El Papa está detrás de esto. Su Majestad, ellos nunca lo van a lograr. Son unos malditos. Pero qué blasfemia tan grande. Quieren destruir el Imperio Otomano. Averiguaremos quiénes son esta comunidad, quiénes están tras ella. Todo. Primero cortaremos todos sus vínculos, no importa lo fuertes que sean. Hasta ese día, tienen mucha precaución sin actuar. Sobre todo en el palacio. Por supuesto, Su Majestad. Así será. Su Majestad Su Majestad Bienvenido, Sultán Murat. Es una piedra estrella. La compré hoy en el pasar. Sirve de protección. Espero que no la necesites. ¡Gracias! Revelamos el secreto de la carta que nos diste. ¿De verdad? Sí, ahora lo sé todo. ¿Y qué dice? Tenías razón, princesa. Solo eso debes saber. Así es que... se debe haber dado cuenta que no soy una mentirosa. Yo... hice lo que tenía que hacer. Ahora es su turno. Debe cumplir su promesa. No recuerdo haber hecho una promesa. ¿Cómo? Si lo que decía era verdad, iba a ayudarme. Dijo que me quitaría la vida si mentía. ¿No fue así? Sí, lo hablamos. Pero no hice ninguna promesa. Es por eso que vine a verte, princesa. Aunque no lo prometí, tu tío Istvan, quien mató a tu padre, torturó a tu madre y a ti, será castigado. Finalmente será castigado. Yo misma me encargaré de eso. Si me da un ejército, claro. ¿Un ejército? Sí, necesito un ejército que yo lideraré. Marcharé contra mi tío. Yo misma lo ahogaré con su sangre y por fin liberaré a mi pueblo. ¿Por qué no cree lo que estoy diciendo? ¿Por qué se está riendo? ¿Por qué soy una mujer? Mire, yo no soy como esas frágiles princesas. Yo sé pelear, usted lo sabe. Hay sangre de muchos hombres en mi espada. Si tuviese un ejército, nadie podría detenerme. No tengo duda de eso, pero... ¿Pasa algo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Quedate aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Furia! ¡Majestad! ¡Tenemos que abandonar el barco inmediatamente! ¡Madame! 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 ¡Está adentro! ¡Preparen! ¡Hasta nunca, princesa! ¡Madame! ¡Princesa! ¡Sultán, tenemos que salir de aquí! ¡Princesa! ¡Ahora! ¡Princesa! ¡Sultan! ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Majestad! ¡Gracias, Ala! ¡Gracias, Ala! ¡Gracias! Temíamos que te hubiese pasado algo No hay de qué preocuparse Estoy bien La princesa Faria también Aisha, querida Ve a tus aposentos Los niños deben estar asustados Avísales que su padre está a salvo ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos, Murad? ¿Cómo se atreven a intentar matarte? No es a mí Es a la princesa Faria A la que quieren matar Es difícil de creer ¿Cómo pudiste poner en peligro tu vida por una mujer? Solo gracias a Ala no te pasó nada No sabes lo que está pasando, madre ¿Qué es lo que no sé? ¿Que la princesa es una asesina? ¿Una mujer que usó matar a un cardenal? ¿Cómo puedes protegerla? ¿Cómo puedes confiar en ella? La princesa me trajo una carta Una carta que el papa escribió a los reyes en Europa Para formar una alianza contra los otomanos ¿Recuerdas que me contaste sobre el secreto de Topal, Pasha? Dijiste que por mi culpa no lo descubriríamos Este era el secreto, madre Topal lideraba la rebelión junto al resto de los infieles ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro El nombre de ese traidor estaba en la carta Y hay muchos más traidores Están entre nosotros Y no sabemos quiénes son Si eso es cierto ¿Cómo pudiste traer a esa princesa aquí? ¿Qué pasa si es parte del juego? Quizás es una estrategia para estar más cerca de ti ¿Lo pensaste? Quizás sí Quizás no Sin embargo, elegí creer en ella, madre Espero que tengas razón Pero debemos protegerte más que nunca, hijo mío Quédate tranquila, madre Haré lo necesario Solo te pido Que la princesa Faria quede a tu cuidado Descubrimos esta traición gracias a ella Sabes que no es apropiado Que tú y la princesa duerman bajo el mismo techo Deberíamos alojarla en otro lado Podríamos preparar el palacio en escudar para ella Y mientras tanto podría dormir en la mansión Insili De acuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No No me di cuenta que estaba aquí Fue una noche difícil ¿Dormiste bien? Sí, gracias Me preocupé Si algo Le hubiese pasado por mi culpa No podría haberme lo perdonado No, eso lo digo yo Si algo te hubiese pasado Jamás me lo habría perdonado Todavía no me ha contestado Sobre el ejército que le pedí Claro Entiendo que quieras vengarte de tu tío Veo el fuego en tus ojos Pero tal como te lo prometí Haré todo lo que yo pueda Esa es mi tierra, majestad Nadie puede conocerla mejor que yo Si toma en cuenta mi voluntad y mi derecho Yo debería liderar el ejército Eso no podrá ser ¿Pero por qué no? Tiempo atrás mi padre también lideró el ejército tomado Quizás yo puedo Ese tema se acabó, princesa No permitiré que una mujer esté al mando de mis soldados Majestad Bienvenida, princesa Hija mía Pero qué niña tan linda Que Allah te bendiga Que Allah también te bendiga, papá Narin Llévala a sus aposentos Estaba muy asustada anoche No podía respirar Me destruí en pedazos como ese barco, mi amor Gracias, Ana, que te trajo Que estás Aquí conmigo No estés triste Tranquila, Aisha ¿Cómo lo hago? No lo puedo entender ¿Por qué lo hiciste? ¿La princesa lo vale? ¿Por qué arriesgaste tu vida por ella? El peligro se acabó Ya estoy aquí No los voy a dejar solos jamás No los voy a dejar solos jamás No los voy a dejar solos jamás Los católicos se han peleado con todo el mundo Siendo de ese modo, ¿cómo es posible que puedan formar una alianza, mi sultán? El Papa Urbano escribió una carta, yo mismo la leía y se defendí La red que crearon es muy grande Hasta Topal Pasha estaba entre ellos ¿Dónde has estado, Bairán Pasha? Su majestad ¿Cómo te atreves a llegar tarde? Perdóneme, siguiendo sus órdenes, me encontraba detrás de los cipajis rebeldes La mayoría escapó Sin embargo, logramos atrapar a uno de los líderes de la rebelión Tráelo Sucio traidor ¿Pensaste que el tiempo de los rebeldes continuaría por siempre? Kadi Osman, Bishak Shoglu, todos tuvieron lo que merecían Y ahora te toca a ti Puede quitarme la vida Pero el fuego de la rebelión jamás se apagará, Surtán ¡Silencio! ¡Órala! ¿Qué te hace hablar con tanta confianza? No sé sus nombres, no he visto sus caras Pero los que traerán su fin no se encuentran lejos de usted Son sus más cercanos Incluso podrían estar en esta misma habitación ¡Sáquenlo de aquí! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Suscríbete! 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 El príncipe Istvan debe enterarse Debe pagar por el daño que ha hecho Debe quedarle claro Como ordene su majestad Aunque el príncipe Istvan argumentará que es un asunto de estado Pues un cardenal murió en manos de ella Planear la caída del imperio junto a un grupo de traidores es un asunto interno ¡Suscríbete al canal!